¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias FB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia, la primavera, esto es sobre la calle Cedro, aquí al cruce con el camino a Playa Grande, donde pues bueno, tal como tiene usted la vista, se ha registrado este incendio, este incendio en este terreno baldío, este incendio que están tratando de controlar con una manguerita de jardín, sin embargo, pues bueno, le vamos a dar una imagen, en estas condiciones se encuentra el incendio y en este lugar, pues bueno, se encuentra en estos domicilios, hay riesgo por parte de este incendio, ya los vecinos están comenzando a colocar sus mangueras con agua, pues bueno, para tratar de evitar que el fuego llegue hacia donde se encuentran, ellos están, varios reportes a los números de emergencia en el sentido de que era una casa la que se estaba quemando, en el sentido de que era algo, algo estaba quemando, se comentaban, y bueno, inmediatamente comenzaron a llamar a los números de emergencia, incluso comentan que había un incendio a espaldas del colegio Ispac, no hay nada por aquel lado, este es el único incendio que hay en este lugar, y observe, pues bueno, los vecinos están preocupados, ya están empezando a rociar agua con sus mangueras de jardín, a manera de evitar que el fuego llegue hasta sus domicilios. Ha llegado a este lugar una unidad de servicio, la PC-13, para, pues bueno, apoyar, están estas personas también echando arena para tratar de mitigar este incendio que está, pues considerable, está considerable el riesgo de que se llegue a propagar hacia estos domicilios que se encuentran en este lugar, debido a que, pues bueno, en la parte de atrás está un terreno baldío, que no tiene mantenimiento, y observe cómo les ha llegado la maleza hacia este sitio. Están preocupados los vecinos, como les repito, porque el fuego está fuera de control, el personal de bomberos ya se está alistando, está apoyándose con una manguerita de jardín, pero sí necesitan, necesitan el apoyo de alguna motobomba para que llegue rápidamente a poder controlar este incendio, con cubetas con arena, adentro con agua, el chiste es de que están echándole ahí para manera de poder mitigar este incendio que fue, pues sin duda alguna, provocado, tal parece que quisieron quemar o le prendieron a alguna basurita, se le sale de control, y es lo que genera este incendio que ha provocado esta humareda, que se alcanza a observar desde distintos puntos de la ciudad, están pregunta y pregunta, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué se está quemando?, ¿qué hay?, están entrando varios reportes a los números de emergencia, incluso reportan que es una casa, por el color del humo, comentaban que era un vehículo o un domicilio, sin embargo, pues bueno, les comentamos que nosotros nos encontramos aquí en el lugar de los hechos, y es únicamente un terreno baldío en donde hay mucha basura, tal parece que aquí es donde vienen y avientan la basura, y es lo que se está quemando junto con la maleza, en estos momentos tratan de controlar la situación de este incendio, para manera de evitar que llegue hacia estos domicilios que se encuentran aquí a espaldas de lo que es la calle Cedro en la colonia La Primavera, los elementos de protección civil y bomberos se están movilizando en este lugar, está avanzando muy rápidamente, y por ello están solicitando en breve el apoyo de una de las motobombas del cuerpo de bomberos, a manera de que llegue rápidamente a este lugar y pueda controlar esta situación, ya están saliendo más vecinos, hay preocupación, como les repito, está fuera de control este incendio que se está generando en estos momentos aquí en la colonia La Primavera, si usted observa que vienen los bomberos, pues bueno, abra el espacio, si usted viene manejando, abra el espacio, viene para acá la motobomba, ya se alcanza a escuchar la sirena de esta unidad de emergencia, sin embargo, pues bueno, hasta el momento únicamente ha llegado una unidad de emergencia, la PS-13, la cual, pues bueno, está apoyando a este hombre que pues trata de controlar este incendio como de lugar, colocó una manguera de jardín, está echando montones de tierra con una cubeta, y bueno, se está escuchando que viene ya uno de los camiones motobomba, manera de llegar y poder controlar este incendio, están los vecinos, como les repito, están los vecinos echando agua con sus mangueras de jardín, la manera de evitar que el fuego llegue hacia sus domicilios, no ha disminuido para nada, está seco este lugar, y por eso continúa, continúa expandiéndose más este incendio que ha sido provocado sin duda, sin duda alguna. En este terreno ya se han registrado algunos accidentes, algunos vehículos, pues no se alcanza a observar hacia si es calle o no, es como si es terreno baldío, el caso es de que ya se han suscitado aquí algunos accidentes. Este lugar ya es conocido por las autoridades, este sitio ya es conocido por los elementos de protección civil y bomberos, y sí, se alcanza a escuchar cada vez más cerca la sirena, allá viene el camión motobomba, vamos a hacer un acercamiento, a ver si usted lo alcanza a observar, allá viene el camión motobomba, ya se viene aproximando, y bueno, con su presencia en este lugar, pues bueno, ya va a controlar rápidamente esta situación, van a colocar una línea de agua para poder controlar este incendio que se registra en estos momentos, aquí en la colonia La Primavera. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV y le comentamos que se registra este incendio en este terreno baldío, el cual está, está pues bueno, fuera de control, está fuera de control, y el problema, el problema es que este incendio va avanzando poco a poco, y están estos domicilios en donde están los vecinos, pues bueno, bastante preocupados, ya están echando, pues agua con sus mangueras de jardín, a manera de, pues bueno, de retardar, por así decirlo, que el fuego llegue hacia sus domicilios y pueda causar algún daño mayor. Este terreno está literalmente abandonado, está lleno de maleza, pero alrededor, pues bueno, sí hay domicilios que están habitados, pero la falta de mantenimiento, pues bueno, es lo que provoca que, pues con cualquier cosa que prendan, se salga de control esta, esta situación. El día de hoy tal parece que alguien le prendió a la basura, alguien quiso prenderle a la basura, se le sale de control, y esto es lo que ha provocado, pues bueno, la movilización de varias unidades de emergencia. Va llegando este camión motobomba, el B-85, están ya, este, alistándose, viene aquí a cargo el oficial Luis Arturo Melín, ya viene con su personal a cargo, y mientras tanto, el personal que llegó de esta unidad, la PC-13, que llegó primero a este sitio, está, pues bueno, tratando de controlar el incendio, con una manguera de jardín que tenía uno de los vecinos, y también, pues bueno, están los demás vecinos de esta, de esta, que, pues de este lugar, a espaldas de lo que es la calle Cedro, también tratando de controlar la situación. Ya llegaron con la, con una de las líneas de agua, fue colocada rápidamente, y la importancia, pues de este, de este, de estos camiones, la importancia de saber trabajar con este equipo, con el que cuentan las motobombas de protección civil y bomberos. Usted va a observar rápidamente, con la presión, la presión con la de agua, con la que van a empezar a sofocar este incendio, y rápidamente, esta situación va a quedar bajo control. Ahí está, ahí está ya mitigando el riesgo, manera de evitar que se siga propagando hacia lo que viene siendo la zona que está más seca, y, de ese modo, están evitando que el incendio, que el incendio llegue hacia los domicilios. Ahí está, literalmente, eh, controlado, más no sofocado, está controlado ya el incendio. Rápidamente es una situación, pues bueno, que ellos ya saben cómo, cómo trabajar, cómo controlar una situación como la que se está registrando en estos momentos. Entonces, les comentamos, es un terreno baldío, no hay un domicilio, no hay algún vehículo que esté de por medio, y bueno, es lo que ha generado esta movilización del personal de protección civil y bomberos. Soy Adrián de los Santos, de Noticias Pebé, los voy a dejar con esta imagen, ahora que ya está aquí el personal de protección civil y bomberos, y que ya la situación está bajo control. Alguien le prendió fuego a este terreno baldío, se empezó a salir de control el incendio, y bueno, observe, está muy cerca, están muy cerca los domicilios, y es el riesgo que había de que pudiera propagarse hacia, hacia estas fincas el fuego, y entonces sí se suscitaría alguna situación de riesgo mayor. De momento, la situación está bajo control, no está concluida en su totalidad, está bajo control, ya están los bomberos aquí en este lugar, y ellos se van a encargar de trabajar en esta zona para terminar de eliminar todos los riesgos que existen en este lugar. La calle Cedro, en la colonia La Primavera. Soy Adrián de los Santos, de Noticias Pebé, los dejo con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias Pebé, y Noticias Pebé Nayarit. La recomendación del día, si usted tiene basura, pues bueno, échale en una bolsa, échale en una bolsa y llévela a otro lugar, o espere el camión, no le prenda porque esto es lo que provoca la quema de alguna basurita, esto es lo que provoca varios incendios, y con ello, pues bueno, la movilización de recursos del ayuntamiento, en este caso, el personal de protección civil y bomberos, que puede estar atento a otro servicio de mayor emergencia, a una situación como esta, que ha sido provocado. Los dejo con esta imagen, muy buenos días.